Me quisieron hacer daño y solo me hicieron las puertas Ahora soy la mera riata y le pese a quien le pese Si alguna duda tenían aquí se las dejo claras Ay pa' que vayan y digan que conmigo está pelada Le buscaron tres al gato y se toparon con la cuarta Aunque el caballo sea bueno pa' correr un día se cansa No digan que son amigos, no me cambien la jugada Dijo viejo allá en mi rancho ahorrense las pendejadas Ya no le hagan tanto al conto ni se den golpes de pecho Que antes nadie le tragaba hoy porque les intereso Cuando el santo hace milagro se le arrima la manada Nomás les cumple el antojo y hasta la vela le apaga No me duele mi pasado, me duele el tiempo perdido Con la gente equivocada nunca se hace un buen estilo Si aventas pa' arriba un peso no siempre va a caer carán Y aunque tengas mucha suerte un día te cambia la jugada Ya no les creo ni el bendito, se acabaron mi confianza Y aunque vengan de rodillas pa' perdón no les alcanza El tiempo cuando se pierden ya jamás se recuperan Y aunque digan lo que digan para mí son puras perras Ya no le hagan tanto al conto ni se den golpes de pecho Que antes nadie le tragaba hoy porque les intereso Cuando el santo hace milagro se le arrima la manada Nomás les cumple el antojo y hasta la vela le apaga